Buenas noches amigos, mi nombre es Gabo Colaciupo y esto es Cuchinare. Hoy te traigo una nueva receta. Hoy hacemos matambre de cerdo con roquefort. Una delicia espectacular. Así que en un ratito te enseño cómo se hace esto. Fíjate ahí, ya volvemos. Cuchinare. Cuchinare. Bueno gente, ahora sí se viene el matambre de cerdo, como te prometí antes del corte. Bueno, estamos ahora, mirá, fácil. Primero vamos a arrancar con la, arriba del matambrito de cerdo le vamos a poner cosas, cosas ricas de roquefort. Pero vamos a hacer una cebollita morada. Vamos a hacer una cebollita morada que la vamos a picar en julianas, de esta manera. Ahí, perfecto. Sartén. Ahí, al fuego. Vamos con materia grasa, aceite de oliva. ¿Ok? Una buena cantidad de aceite. Podés usar manteca también, va a quedar muy bien. Y vamos con la cebolla morada. Ahí. Con esta cantidad vamos a estar bien. Suficiente. Porque era una buena cebolla morada. ¿Ok? Y acá tengo un poquito de ajo. El ajo, yo lo corto así porque me gusta la presencia del ajo. En tu casa, picalo bien chiquito. Ahí. Se va a ir reduciendo y cocinando. Chicos, manzana. No le tengan miedo. Manzana va a quedar muy, pero muy bien. Una manzana verde le va a dar acidez. ¿Ok? Entonces, la vamos a camuflar. Vos no le digas a tus invitados que tiene manzana. ¿Ok? Porque no se van a enterar. Entonces, esto así. Mandamos a la sartén. ¿Ok? Rápido. Entonces, vamos a condimentar. Pimienta. Pimienta y sal. A esta cebollita morada. Vamos, vamos, que sale la receta de este matambrito de cerdo con quesito roquefort. Bueno, estas son las cebollas que vamos a poner arriba del matambre. ¿Ok? Entonces, la vamos a cocinar un buen ratito de esta manera. Ajo, cebolla morada, manzana. La manzana la rayás. ¿Ok? Entonces, ahora acá, ¿qué tengo? Tengo un poquito de azúcar mascado. Vos usás el azúcar que tengas en tu casa. Azúcar blanca, rubia, negra, lo que quieras. Le vas a poner una generosa cucharadita de azúcar. Ahí está. Y vamos a dejar que esto vaya cocinándose a fuego lento. ¿Ok? Listo. Esto se va a ir cocinando. ¿Ok, amigos? Entonces, ¿qué dije? Vamos a hacer un matambre de cerdo. Vamos a ir a buscarlo. Lo tenemos por acá. Mirá. Acá tenemos un matambre de cerdo. Por un lado, vemos la carne magra. Y por el otro, tenemos toda la mantita de grasa. ¿Ok? Pero esta grasa está buena. Está buena porque se va a fundir. Le va a dar sabor. Va a hacer que el matambre no se seque cuando lo cocinemos. Entonces, pero sacaré los excedentes. No toda la grasa. ¿Ok? Atenti. Bueno, vamos ahí. Vamos a ponerle pimienta de ambos lados. A este matambre de cerdo. Que ya, como ya te dije, lo limpié un poquito. Esto se hace rápido. Esto se hace rápido. Tenemos acá aceite de oliva. Ya le vamos a poner un aceite de oliva. Vos si lo querés marinar en tu casa y lo querés dejar en la heladera un rato, con hierbas, ajo, hacelo. Ahí vamos. Ahí, un poquito de oliva. Bueno, ya le ponemos una sal. Ahora le vamos a poner un poquito de sal, ¿no? ¿Qué les parece? Perfecto. Un poquito de sal. Ahí, de ambos lados. Esto lo vamos a sellar, amigos. Lo vamos a sellar vuelta y vuelta, rápido, en esta parri de fundición. Vamos a poner un poquito de aceite, apenitas, a nuestra parrillita. Y vamos a darle una buena sellada. Las cebollitas, mandale un poquito más de aceite o de mantequina, ¿ok? Ahí. Perfecto. Entonces, si no te entra todo el matambre, lo podés ir. Ahí va, a ver, a ver si va. Eh, sí, entró. Ahí lo tenemos. Lo vamos a sellar, ¿ok? Entonces, esto va tomando color porque tiene el azúcar mascado, ¿ok? Que se vayan bronceando. Perfecto. Bueno, vamos a ir dorando el matambrito. Vamos a agarrar. Vamos a chusmear como viene esto. Le falta. Vamos a dorarlo bien ahí. Una vez que lo sellamos, le vamos a poner todo el mejunje arriba, rico, sabroso. Y le vamos a terminar la cocción del gratinado, la cocción final del cerdo en el horno, ¿ok? Bueno, así le damos la vuelta. Me imagino que ya ha tomado su colorcito ahí. Y ahora sí, doramos de este lado. Ya la cebollita ya la tenemos lista, bien bronceadita, como me gusta a mí, para esta preparación. Esperamos que se selle de este lado y vamos a poner una placa para horno, ¿eh? Bueno, listo. Ya tenemos selladito. Apago los fuegos. Cambiamos la placa. Acá teníamos la placa con la carne cruda. Vamos con una placa para horno. Le vamos a poner, apenitas, un poquito de aceite de oliva por abajo. Y retiramos. Retiramos. Mirá cómo queda. De bronceadito de ambas caras, ¿ok? Perfecto, amigo. Vamos acá. Ahí lo tenemos. Perfecto. Lo tenemos por aquí, ¿ok? Entonces, cebollita. Vamos a tirar toda la cebolla. Esto va a quedar fabuloso. Fabuloso, chicos. Mirá. Y por encima vienen los quesos. Por acá tengo un poquito de muzarella. Un poquito de muzarella. Tengo acá un poquito de roquefort. Que lo rompemos con la mano, ¿eh? Tenés la opción de hacerlo salsa también esto. Listo. Por último, tenemos acá un poquito de queso rallado. Ahí está. Listo. Terminamos. Y orégano. Orégano seco. Y a mí me gusta un poquito de picor con un poquito de ají molido. Ahí tenemos la recetinha esta. Vamos a ponerle un poquito de aceite que va a ayudar a que se forme una salsita. Con la muzarella, el roquefort. ¿Ok? Que sea más ligero. Entonces, esto así, vamos a un horno a 180, 190 grados. Hasta que se dore. Son unos 8 minutitos porque ya la cocción del matambre la hicimos casi en su totalidad. Vamos ahí. Cerramos. Esperamos que esto se cocine. Yo ahora ordeno acá el boliche y voy a hacer la guarnición, que son unas batatas fritas increíbles. Gente, guarnición. Batatas fritas. Cortita al pie, algo sencillo y muy, pero muy rico. Batatas ya las tengo peladas. Batata, boniato, como quieran llamarlo. Yo acá tengo una mandolina. Vamos a hacer las cosas más simples. Vamos a agarrar en principio. Yo arranco así, porque tengo distancia. Ahí estamos. Con esto vamos a andar bien para nuestra guarnición de batatas. Vamos. Acá tenemos aceite. Vamos a controlar la temperatura del aceite. Bueno, ahí está burbujeando como corresponde. Y vamos tirando las batatas al aceite para que se vayan cocinando. Y mientras se terminan nuestras batatas acá en el aceite, voy a ordenar y me voy a armar un buen trago. Bueno, amigos, mientras se va cocinando nuestro matamito de cerdo, vamos a preparar un rico trago. Este es un americano picante. Y vamos con la coctelera. La vamos a llenar de hielo. Perfecto. Y vamos con un americano. Unos 60 mililitros. Vamos ahí con nuestro medidor. Y lo vamos a verter en la coctelera. Adentro. Perfecto. Tenemos 60 mililitros de americano. Yo acá tengo jugo de limón. Unos 30 mililitros. Coctelera. Perfecto. Y acá tengo una miel de jengibre. Le va a dar un aporte, un sabor riquísimo. También 30 mililitros. Y ahora sí, vamos a cerrar nuestra coctelera. Y vamos con el shake ahí. Hasta que la coctelera te queme. Bien fuerte ahí. Ya lo tenemos. Destrabamos. Ahí. Vamos adentro. Y vamos con este trago riquísimo. Lo decoramos con un poquito de limón. Y obviamente lo testeamos, amigos. Buenísimo. Bueno, chicos. Ahora sí, ordeno y emplatamos. Y vamos al horno, gente. A sacar a nuestro matambre al roque. Mirá que es esto, beleza. Bueno. Bueno, bueno. Vamos a disponer el matambre. Por aquí. Qué ricura, ¿eh? Qué ricura. Qué ricura. Le ponemos un poquito de orégano ahí. Me gusta. Un poquito de orégano nada más. Vamos a ponerle las papuris. Perdón, batatas. Por acá. Le ponemos las batatas acá. Perfecto. Y mirá. ¿Ves que acá te queda como enruladito? Bueno. Si sos un poco histérico con la cocina y querés que te quede perfecto, lo que haces antes de llevarlo al horno y antes de sellarlo todo, te vas a hacer unos pequeños cortecitos, ¿eh? Mínimos, ¿eh? Por todo el contorno del matambre de cerdo. Así no se te enrula, ¿ok? Así que ahora, amigos, mi mejor momento, ¿eh? Vamos a probar esta belleza. Qué rico. Bien ternito, ¿eh? Vamos ahí, ¿eh? Mmm. Muy, pero muy rico. Una receta súper rápida, fácil y muy rica. Amigos, mi nombre es Gabo Colacio, y esto fue Cuchinaje. Chau. Música 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 Música